Hola, me llamo Yasmín Islas, mejor conocida como Yasmín. Soy animadora especializada en modelado 3D y diseño de personajes. He colaborado con varios estudios de animación y he trabajado con marcas como Giphy, Pixalign, entre otros. El kawaii es un estilo mágico, lindo y colorido. Y aunque viene a la cultura japonesa, se ha adaptado a distintos contextos y lugares. Con él, puedo crear personajes y mundos con matices adorables y encantadores. Haber encontrado ese estilo único y transformarlo al 3D con Blender me ha permitido llevar mi trabajo a lugares que jamás imaginé llegar. En este curso de Domestika, aprenderás a diseñar, modular y renderizar en Blender. Como proyecto final, crearás a tu propio personaje kawaii en 3D con características que te gusten para que disfrutes el proceso. Primero, te explicaré qué es kawaii y aquellos elementos que lo definen. Te enseñaré a buscar referencias y armar un mood board para desarrollar tu idea. Aprenderás cómo hacer distintas versiones de bocetaje para pasarlas a una hoja de modelo que te será útil para la etapa del modelado. Te mostraré aspectos esenciales del software, su interfaz, cómo moverte en su espacio 3D, así como manipular garas, aristas y vértices. Aprenderás a usar los modificadores que te ayudarán a darle forma a tu personaje y a aplicar colores y texturas. Después, mediante el uso de luces y cámaras, daremos los toques finales a tu escena. Por último, haremos una animación de cámara para resaltar la tridimensionalidad del personaje y te contaré cómo exportarlo en varios formatos para compartirlo en redes sociales. Al final de este curso, serás capaz de crear personajes lindos y compartirlos con el mundo. Para acompañarme en este curso, no necesitas conocimientos previos de Blender ni de modelado 3D. Da lo mejor de tu creatividad al mundo kawaii creando bonitos personajes. Gracias. 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 ¡Gracias. Gracias por ver el video.